Les traigo por qué, la historia, el por qué hice a Bad Bunny, así es que quédense hasta el final del video porque aparte hay sorpresa. Hola, yo soy Verita, bienvenidos a mi canal y el día de hoy estoy grabando desde la azotea de mi casa, como pueden ver. Espero que sí se escuche bien porque está corriendo algo de vientecito, pero bueno, este video lo estoy haciendo para festejar que creen, ya somos 6 mil, ya somos 6 mil por fin, por fin en YouTube y estoy muy feliz. Entonces el día de hoy les traigo Story Time, o como se diga, ustedes corrijanme, soy nueva en esto, Story Time de por qué hice al muñequito de Bad Bunny, que ahorita lo tengo aquí en mis manos. Este guapo muñequito de Bad Bunny, ahí está. Los lentes se le quitan. Está bien bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta, me encanta mucho y le dediqué mucho tiempo para hacerle los detalles. Miren, como pueden ver, tiene su cadena. No sé si ustedes vieron, esta foto la subió a su Instagram hace algunos meses y la subió cuando empezó a promocionar su tour, me parece. Y bueno, entonces les traigo la historia, el por qué hice a Bad Bunny. Así es que quédense hasta el final del video porque aparte hay sorpresa. Voy a empezar mostrándoles todos los detallitos que tiene este muñequito. El sombrero está fijo, no se quita. Sus chinitos, tiene aquí su trencita, porque ese día que subió el video así estaba, tal cual. Su anillo en la nariz, si lo alcanzan a apreciar. Tiene su cadena con su medalla, ahí está, miren. Su camisa se puede quitar, tiene botones, se puede desabotonar. ¡Ay, no lo vean, por favor! Bueno, se puede desabotonar y su short también se le puede quitar y poner. Sus botas también se le pueden quitar y poner una botita. Como pueden ver, la botita, o sea, no está dura porque tiene suela. Le pongo una suela por dentro al momento de tejer, antes de que se cierre. Le alcanzo a pegar suela por dentro, o sea, el muñeco está al 100 de detallado. Bueno, entonces ahora sí vamos con el story time de por qué hice a Bad Bunny, ya que lo pudieron apreciar bien. En lo que le pongo la botita porque da un poquito de trabajo ponérsela de vuelta, pero sí vuelve a quedar. Miren, ya, ya terminé. Y aquí está, Bad Bunny, que también tenía su bolso, que ahorita me mudé de casa hace como dos meses y todavía tengo un desorden total. No lo encontré, pero sí encontré sus lentes. Y aquí está, Bad Bunny. Bueno, he sido altamente criticada porque me dicen, ay, eres una señora, ¿por qué te gusta esa música de chavos y que no sé qué? Bueno, tengo tres hijos adolescentes que les encanta esa música. Bueno, a los dos mayores, a los dos mayores más que a la más chica. Bueno, pues, se nos hacía difícil comprar los boletos. Entonces, mi hijo, ¿qué creen que hizo? Vendió su Nintendo Switch para comprarse boletos. Él había dicho que no importaba que el boleto que comprara no estuviera hasta adelante. Con que él estuviera ahí en el concierto ese día en México, me parece que va a ser en diciembre o algo así, o en noviembre, no recuerdo ahorita. El punto es que él quería asistir. No importaba el lugar en el que fuera, si fueran de los boletos más baratos. Él vendió su Nintendo. Lo vendió con mucho tiempo de anticipación en cuanto supo que los boletos estarían a la venta. Bueno, entonces, pues, resulta que el día que se formó para los boletos virtualmente, ni siquiera alcanzó. Y lo vi así bien a chico, palado y todo. Entonces, yo dije, ay, pues, voy a ser el muñequito de Bad Bunny porque, pues, si se viraliza o algo, pues, le digo, Bad Bunny, ahora que vengas a México, te quiero entregar este muñequito personalmente. Pero para que mi hijo lo conozca, obviamente, mi hijo y mi hija. Y lo subí a mi TikTok. Ya se me han viralizado otros videos anteriormente, como de Kimberly Loaiza, de Juan de Dios Pantoja. También se me viralizó el video de Romina Marcos, mis pastelitos, etc. Varios, varios TikTokers e influencers que yo he hecho porque ese es mi pasatiempo favorito, hacer a los influencers. Entonces, dije yo, pues, para ver si Bad Bunny lo ve, me hace dúo o, o sea, que sepa que existe este muñeco para yo decirle, Bad Bunny, te quiero dar este muñeco. Pero lo que quiero es que mi hijo lo conozca. Pero, pues, hasta ahorita no ha dado muchos resultados. Entonces, pero yo estoy muy feliz porque, pues, me encantó el muñeco. Me encantó, está muy bonito. Y toda la gente le gusta, la verdad. Para toda la gente, muchos comentarios bonitos, que aquí bien hechecito está y todo. Y bueno, esa es la historia que yo les quería contar. Así es que déjenme en los comentarios si quieren seguir que siga subiendo Storytime de los muñequitos que tejo. Y si este video llega a las 10,000 vistas, voy a seguir subiendo Storytime. Así es que ahora me despido de ustedes con este baile de Bad Bunny. Hasta la próxima. No olviden...